El mar de nubes Otro mar de nubes Aquí es La Palma ¿Ves? Es aquella montañita allí que se ve al fondo Y otra vez otra montañita ¿Dónde? Así, así, que hace allí ¿Dónde? Aquí hay una cosa Y... Con la palma Así ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!